Hola, 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 usuarios del YouTube, habla Necromancer88 en este aviso que está rodando por las webs los nuevos custom firmware de Monades, el JFH más que nada le vengo a advertir a la gente que se está propagando un custom firmware falso que dicen que funciona para las consolas de Play 3 de 3.72 ante esto por favor no bajen ese tipo de firmware, no bajen nada que no esté en las páginas oficiales como la página que voy a indicar acá que es la página del foro de Monades que va a publicar cuando su custom firmware está oficialmente dado o también pueden meterse a esta comunidad llamada ps3sos.com en las cuales pueden ver noticias de custom firmware y relacionadas con Play 3, de eso yo les doy la advertencia porque ya mucha gente vio un video falso, un link que contenía un custom firmware real y terminó por actualizar su consola y totalmente deshabilitada para un custom, así que les doy esa advertencia, les dejo estos links para que la gente se informe y se preguntarán por qué tienen que confiar más en mi palabra o la palabra de estos foros, es porque yo tengo aquí conocidos que están trabajando, Dance Team que es un beta tester, está en ps3sos.com, es parte del foro y totalmente él, bueno, me ha mandado un video bastante creíble, me ha mandado imágenes, a mí que me gustaría hacer beta tester pero en realidad no me atrevo, ya que no cumplo con los requerimientos pero a estas personas que sí son beta tester, que sí se arreglan sus consolas para sacar un custom firmware bastante estable, por favor crean en sus palabras, consulten estas páginas que me mando y no crean en fakes, en videos, ni en leaks extraños, esperen que la gente pruebe estos custom, que se confirmen desde foros, por así decirlo, oficiales para evitar malos ratos, esto ha sido Necromancia, puede que dé más adelante noticias, de que esto esté custom firmware, o un tutorial de cómo instalarlo y etcétera, pero eso, me gustaría que estuvieran informados y vean el siguiente video para que estén tranquilos, eso, cuídense, hasta luego. La luz es blanca, del custom firmware de Demon Hades, la luz es blanca, ahora vamos a ver ahí, les voy a mostrar un poquito, para que vean el fake, este es el real, aquí no hay nada, papá, si, mi hijo sí, mi hijo sí, el papel, si, mi hijo sí, mi hijo sí, PS3 Game El folder de PS3 Game Así se ven Los iconos de discos En el firmware real Aquí están los paquetes Así es como se ven los juegos Saludos Y no crean en fakes Este es el real